Hola que tal, buen día para todos, yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas y una vez más estuvo concurrida la alfombra roja en el estreno de una película en el Festival de Cannes Ahí vemos a los protagonistas de esta historia, Michael Caine, actor británico ganador de dos premios Oscar Jane Fonda con un espectacular vestido en negro con un toque púrpura y el actor estadounidense Hurley Cato que estuvo muy sobrio También estuvo la brasilera Isabella Goulart con una tendencia de ondas suaves y abiertas la modelo Joanne Smalls con ondas más destructuradas en diferentes niveles y Kendall Jenner quien optó por un moño alto y hebras finas en la coronilla para dar ligereza a su aspecto y lució un traje de dos piezas en color negro con algunas aplicaciones David Letterman transmitió su último programa Luego de 33 años y 6.028 emisiones David Letterman se despide de la televisión nocturna El presentador de Indiana que llegó a la cima de la popularidad Convirtió su humor irónico en un elemento clave de la comedia televisiva e influyó a toda una generación de actores Presentó su último episodio al frente del Late Show Y ahora los invito a ver los zapatos de la reina Leticia que escandalizaron las redes sociales Este miércoles la familia real española ha vivido un gran acontecimiento pues la princesa de Asturias recibía su primera comunión Sin embargo aunque la protagonista indiscutible de la jornada ha sido Leonor la reina ha acaparado muchos de los flashes con su look con el que estaba realmente favorecida sobre todo por estos zapatos de plástico que escogió en el que se podía ver su pedicure en color rojo Italia sigue la campaña El Bullying no es un Juego La cantante asegura que es maravilloso ver la fuerza que sigue teniendo esta campaña por la cual Yolanda Andrade y ella ganaron el título de Cyber Embajadoras para UNICEF A esta campaña que usa el hashtag El Bullying no es un Juego se unió Olga Tañón Vamos a escucharla Hola a toda la gente linda De todas mis redes sociales Únete a la campaña de decir el bullying no es un juego por tus hijos, por los míos, por ti y por mí Jennifer Lopez a sus 45 años es en la portada de la edición especial de Mejores Cuerpos de Hollywood J-Lo lo hace de nuevo e impacta con sus sensuales curvas desde la portada de una revista En esta ocasión la cantante se convirtió en la estrella de la revista Oz Weekly y sin duda la diva del Bronx es la prueba de que la edad es solo un número y lo revela con este sensual traje de baño negro que usó en la portada Y así nosotros llegamos una vez más al final Yo soy Federica Guzmán Buen provecho para todos y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrenas Gracias por ver el video